¡Hola! ¿Cómo están? Se viene la tarde en casa. De hecho, ya está aquí. Hoy vamos a estar con Marínez compartiendo con ustedes, como es habitual, el programa en estos días tan especiales en los que estamos tratando de dejar de lado la ola de calor, pero se resiste todavía. El pronóstico es de tiempo inestable para todo el territorio nacional. Mañana van a comenzar a bajar las temperaturas, así que poco a poco vamos teniendo temperaturas calurosas, como corresponde al verano, pero no de la intensidad de la que fue en estos últimos días. Nos vamos al encuentro del primer contacto con el móvil. Magdalena Correa está con los trabajadores del taxímetro. Están celebrando los 25 años de la mampara, una lucha, una conquista de los trabajadores del taxi que últimamente ha sido puesta en tela de juicio, pero que se aferran a mantener porque interpretan que ha sido una garantía de seguridad para los trabajadores del taxímetro. Magdalena, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Gerardo. Importante informarle a la población también que en el marco de esta reivindicación que vienen llevando adelante y de la defensa de la mampara, los trabajadores del taxi van a paralizar sus tareas a partir de las 16 horas. Se van a concentrar aquí en el entorno del sindicato único del taxi y van a marchar hasta la explanada de la intendencia donde allí van a leer una proclama. El paro se calcula entre 3 y 4 horas, pero todos los detalles los tiene Federico Pereira, secretario general del SWAT, a quien recién le preguntaba qué importancia ha tenido la mampara más allá de lo que uno puede llegar a estimar. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio. La mampara para los trabajadores del taxímetro es algo que es la defensa de la vida. Lo fue en el año 1994 y lo sigue siendo hoy en el año 2019. En el año 1994 este sindicato desarrolló una lucha como hace años no se desarrollaba, si bien habían habido huelgas tanto en los 80 como en los 90. Bueno, la situación de violencia vivida por los trabajadores ameritó a que en el año 94 este sindicato peleara y lograra y conquistara lo que es la mampara. Un elemento que, como te decía anteriormente, para nosotros es defender la mampara, es defender la vida. Ahora, lo que muchos seguramente se estén preguntando es por qué paralizar tareas y seguramente dejar a otros trabajadores a pie por hacer esta reivindicación y sobre todo un reclamo de que se mantenga la mampara. Yo creo... Yo no... Creemos que los trabajadores y la población en general que, bueno, que tiene que verse... Tiene que ver optado en estos momentos por otro medio de transporte, lo va a comprender. A ver, nosotros terminamos un año de 2018 no de la mejor manera, en la cual teníamos una consigna que decía, y que sigue siendo vigente, que nosotros te llevamos a tu casa, queremos llegar a la nuestra. Hoy en día esa consigna la tenemos que cambiar, lamentablemente, por una que diga por salir a trabajar nadie merece morir. Las medidas de los trabajadores siempre, lamentablemente, van a ser cuestionadas y a veces no son del todo comprendidas porque no se tienen claro cuáles son los argumentos que llevan adelante que los trabajadores definan algo así. Entonces, en ese sentido, es la primera movilización que vamos a hacer por la mampara. Creemos que la población, cuando le decimos que defendemos la mampara porque defendemos la vida, lo comprende. Entonces, en ese sentido, la comprensión mediante esta medida, creemos que va a ser la correcta. Después de los cambios que hubo en la patronal del taxi, ¿creen que puede seguir en cuestionamiento la continuidad de la mampara? Sí, porque debemos recordar que Juan Salgado sigue siendo el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, presidente que apenas asumió, cuestionó ya la mampara de una manera bastante directa, la cual ameritó que nosotros respondiéramos el año pasado, realizando un acto a principio de año. Entonces, esos cuestionamientos que tienen de fondo no una cuestión de seguridad para el trabajador, sino una cuestión de rentabilidad para las empresas, porque ese es el planteo de la Cámara de Transporte y de la patronal del taxímetro a la hora de cuestionar la mampara, utilizando argumentos, la verdad que bastante cínicos y frívolos. Esa avanzada va a seguir estando, entonces, tengo que recordarte, ya que me lo preguntás, que el 3 de enero, Juan Salgado salió haciendo declaraciones sobre la mampara. Oscar Dourado ya por un tiempo no las va a hacer más, ya es de público conocimiento lo que le ha pasado a él. Pero sabemos que la patronal no cambia su política. Entonces, en ese sentido, los trabajadores del taxímetro tenemos que seguir atentos ante cualquier esbozo de cuestionamiento o de avanzada frente a un elemento de seguridad. Para ir hablando de seguridad, ustedes han mantenido reuniones con la Intendencia, también con autoridades del Ministerio del Interior, la propia patronal ha participado en alguna que otra reunión. ¿Cómo viene esto? Porque más allá de la mampara, ha habido muertes trabajando, los conductores han sido asesinados recientemente en Acarato, el 24 de diciembre. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo desde años, que es exigirle a la Intendencia Montevideo un mayor control sobre la seguridad laboral de los trabajadores del taxímetro. Eso implica que hay un protocolo estipulado para este tipo de situaciones que no se controla, no se cumple. Hay que recordar ahí, en esta situación en particular, que hay una radio taxi que tiene gran parte de lo que es la flota de taxímetro. Entonces, es la primera que hay que controlar. Eso no pasa, entonces por eso se dan este tipo de situaciones que pueden ser evitables, pero que si cuando un trabajador entra a un sector y no se le explican cosas muy importantes con respecto a su labor, bueno, hay cosas que no se pueden seguir evitando. Nosotros debemos seguir exigiendo que la Comisión de Seguridad en la Intendencia siga funcionando, que la patronal del taxímetro vuelva a concurrir, había dejado de concurrir, esa misma patronal que tenía al tupé de decir públicamente que le preocupaba la seguridad de los trabajadores y bueno, si uno tiene que declarar y se tiene que enterar ahora, más que nada la población es la misma empresa que no lleva adelante protocolos y mecanismos que son de máxima importancia. Entonces, en ese sentido, este año por delante, nosotros lo que tenemos que hacer es volver a implementar los cursos de seguridad y que se le preste realmente atención a lo que es la seguridad laboral en el taxímetro. Pereira, reiteramos entonces la movilización, la concentración que va a haber aquí, ese paro también que va a durar 3 o 4 horas. Sí, recordamos que a partir de las 16 horas vamos a estar concentrándonos acá en la puerta local sindical para llevar adelante una movilización, la movilización es con paro, el paro es a partir de las 16 horas y luego de recorrer la ciudad de Montevideo y leer una proclama en la Intendencia de Montevideo, nos volveremos al local sindical y definiremos la hora de levantamiento de la medida. Pereira, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes por allí. Bueno, bien, muchas gracias Magdalena. ¿Cómo ando hoy el día? Muy bien, hoy sí que me toca decir bienvenidos y bienvenidas desde la mesa grande. Sí, porque ya estamos con invitados, ¿no? A los cuales les decimos bienvenida y bienvenido. Muchas gracias. Nos vamos a quedar aquí en Montevideo, pero vamos a poner la mirada sobre Venezuela y para ello tenemos el gusto, el privilegio de poder reencontrarnos con Álvaro Padrón aquí. Un adelanto y muchas gracias a la pantalla de TNU por hacernos este adelanto de su trabajo allí, préstandolo para esta tarde para con nosotros y recibir a una venezolana que vive entre nosotros hace cuánto tiempo. Hace tres años y medio estoy acá. Preséntate. Bueno, mi nombre es Aldanis García, tengo 19 años, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la UDELAR. Vine acá con 16 años cuando recién los cumplía. Mi padre ya estaba acá viviendo desde hace seis meses. Mientras establecía, buscaba trabajo, nosotros comenzamos todo desde cero. Y bueno, luego vine con mi madre y con mi hermanito que tiene 14 años. ¿Viniste y terminaste aquí la enseñanza secundaria? Sí, terminé acá el sexto de liceo e hice Derecho y después comencé el año siguiente en la Facultad de Derecho. Bien. ¿No tuviste dificultades para regularizar papeles? No, no fue tan complicado. En ese momento, o sea, en Venezuela de 2015 era mucho más fácil legalizar los papeles de lo que lo es ahora. Ahora sí se convierte en un problema el poder obtener los documentos legales, de apostilla, de la educación y sobre todo para la gente que está en la universidad. Tú dices allá. Sí, allá. Acá no fue tan complicado. Sobre todo porque entrar a la universidad, habiendo terminado el liceo acá, me facilitó muchísimo las cosas en comparación a los que vienen directamente a la universidad. Hace tres años tu hermano que es menor estaba en edad escolar. Sí. ¿Cómo fue esa etapa para él? Al principio fue un poco complicado. Él inició en una escuela que está por piedra alta, que ahí sí le costó un poco el adaptarse, pero ya después comenzó a ir a la escuela de Estados Unidos, que está en la avenida Uruguay, y ahí le fue bastante bien, terminó sus estudios de la escuela ahí y hoy en día ya está yendo al liceo. ¿Conoces a otros venezolanos que viven acá? Sí, conozco a bastantes. No suele ser el grupo con el que más frecuento, pero sí conozco a muchísimos. Porque me estoy acordando de un alumno de la escuela, Simón Bolívar, que es de apellido Artigas y que salió abanderado. Y me parece inolvidable, porque si no, no lo olvidaría. Pero ese, exactamente, el guionista de Dios debe haber armado eso. Alumno de la escuela Simón Bolívar, sale abanderado y su apellido es Artigas. Entonces, me hiciste acordar. No eres de Caracas, eres de Valencia. Soy de Valencia, sí. Estado de Carabobo. Estado de Carabobo. Un Estado particular dentro de la política venezolana, ¿verdad? Sí. Es interesante, ¿no? Tenemos aquí a alguien con un testimonio personal por su país, también una estudiante de Relaciones Internacionales, ¿no? Y todo esto que ella está diciendo de cómo se insertó en Uruguay. Cuando tú le preguntabas si el problema lo tuvo la salida, es porque hoy es frecuente que una de las dificultades para salir de Venezuela sea tener papeles. O sea, se utiliza la dificultad del trámite como una limitación para la salida. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a ver que el problema es la entrada al país. Claro, claro. Y en este caso, a lo que ella se refería como un problema, que no lo tuviste tanto hace tres años, ahora es mucho más complejo, es conseguir los papeles para salir de Venezuela. Sí, incluso el mismo pasaporte. Se utiliza como un mecanismo de filtro. El mismo pasaporte. Es muy difícil lograr obtener los documentos que te permitan salir del país con una cuestión tan básica como el pasaporte. Incluso llegan a extorsionar a las personas para que puedan obtener el pasaporte más rápido. con miles de dólares como precio. Cuando en Venezuela el dólar es muchísimo dinero. Habría un mercado negro del pasaporte, tú dices. Claro. Pero nosotros llamaríamos un mercado negro. Sí. Puede demorar un año el trámite del pasaporte. O más. ¿La renovación o la primera vez? Lo mismo. Ambas cosas. Bien. ¿Y cómo es visto un pasaporte de la Comunidad Europea, por ejemplo? ¿Sabes eso? ¿En Venezuela? Sí. Y las personas que tienen algún tipo de nacionalidad, hay muchos italianos, muchos portugueses, muchos españoles en Venezuela. Exacto. Y obviamente las personas que tienen nacionalidad de ese tipo y que pueden tener un pasaporte de la Unión Europea es mucho más fácil para salir del país y para ir a otros sitios, no solamente a Europa, sino a países de Latinoamérica completa. El problema en realidad radica en el pasaporte venezolano, las personas que solamente son de nacionalidad venezolana y que buscan tener un documento para poder irse del país. Algunos países antes en el Mercosur, creo que eso también me facilitó los trámites a mí, que en el momento en el que yo vine la situación en el Mercosur no estaba tan tensa, se podía viajar solamente con cédula. Y en realidad con eso ya podías procesar todos los trámites. Sigue siendo así. Pero hoy en día es una complicación bastante fuerte el tema del pasaporte para todos los demás países que no forman parte del Mercosur. Aldanis, ¿y esta vocación por los estudios internacionales ya la tenías de antes o de algún modo de las circunstancias que te tocaron vivir y la necesidad de entendimientos te llevó a, te despertó la sensibilidad, la vocación? Yo cuando estaba en Venezuela, no sé si ustedes alguna vez han escuchado los modelos de Naciones Unidas. Son simulaciones de la ONU en la que los estudiantes como que toman el papel de un diplomático para debatir distintos temas. Yo desde que tenía 11 años participé en ese tipo de actividades, pero en realidad lo que yo quería hacer era estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela, cosa que no pude hacer porque me tuve que venir para acá antes. Obviamente cuando vienes a este país estudiar Derecho es un poquito más distinto porque no sabes si te vas a quedar, no sabes cuál va a ser la situación en tu país al día siguiente, no sabes si vas a poder regresar. Y claro, estudiar Derecho no era una opción tan fuerte y por eso fue que me aboqué a la parte de las relaciones internacionales también para entender en una imagen más teórica qué era lo que estaba sucediendo en mi país. Sí, uno no sabe si decirle ojalá te quedes, ojalá te vayas. En todo caso que puedas tener la chance de elegir quedarte o irte, ¿no? ¿Tienen contacto con las familias ya? ¿Qué les cuentan? ¿Qué tipo de preocupaciones son las más acuciantes? Tenemos contacto, aunque es muy complicado establecerlo muchas veces porque en Venezuela hay muchísima censura, incluso en los medios tecnológicos como un celular y es complicado poder llamar y que la persona tenga internet o poder llamar y que haya señal en el celular. Mi abuela, por ejemplo, es una persona que vive sola con una tía que es bastante mayor también y uno le envía dinero de acá y básicamente no les alcanza para comprar nada. El otro día mi papá les envió una cantidad de dinero bastante grande y lo único que pudieron comprar fue un kilo de carne. Pasó semanas comiendo fideos con mayonesa y en el caso de mis primos hoy en día, o sea, por parte de mi madre, hoy en día hay una situación en Venezuela bastante tensa que es que el régimen de Nicolás Maduro, porque no es gobierno, es un régimen, está comenzando a reclutar jóvenes entre 15 y 30 años para llevarlos a los cuarteles. Entonces los niños están escondidos, incluso facultades suspendieron las clases para que los jóvenes no salgan porque les da miedo que los secuestren en las calles los paramilitares. ¿Están reclutando por las buenas o más o menos? No, no, los secuestran. Los sacan de sus casas, los bajan del auto en el que vayan y se los llevan a los cuarteles sin mediar ninguna explicación. ¿Y allí qué? ¿Para hacer qué cosas allí? Y porque lo que dice el régimen venezolano, ellos se montaron toda esta historia de una posible intervención, no sé qué, de Estados Unidos, de los países americanos, Colombia, Brasil, y entonces se están llevando a los jóvenes para poder armar filas cuando en realidad incluso son menores de edad. Y por si eso no fuese poco, en los últimos días de protesta hubo más o menos 950 detenidos, más de 35 muertos, y de esos detenidos 77 al menos eran niños, en los que se encontraba un chico con epilepsia al que ni siquiera dejaron que pasaron los medicamentos. Cuando tú dices niños, dices menores de 18 años. Menores de 18 años, 12, 13 y 14 años incluso. Álvaro, en este contexto apareció un señor que se llama José Mujica y la clavó en el ángulo, es decir, dijo lo que parecía obvio, pero que bueno, no para todos lo era, es decir, bueno, acá lo que corresponde es que haya elecciones que estén supervisadas por Naciones Unidas, lo cual supone inevitablemente la salida del poder de Nicolás Maduro. Esto es mucho más de lo que el gobierno uruguayo había planteado, no es necesariamente contradictorio, pero, y está más alineado con la posición de la Unión Europea. Las repercusiones no sé cuáles son, porque Nicolás Maduro salió a decir, bueno, elecciones parlamentarias sí, pero no presidenciales, de algún modo en respuesta a la Unión Europea, que le puso un ultimátum, pero también fue después de lo dicho por Mujica que tuvo mucha repercusión internacional. Ambas cosas, ¿no? Es Mujica y es la posición del gobierno uruguayo intentando una alternativa que no sea esta reproducción de polarización que ya está dentro de Venezuela, ¿no? Que claramente no tiene solución negándose unos a otros, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, Gerardo, hace una semana tuvimos la oportunidad de volver a pensar salidas a una especie de empate, de correlación de fuerzas que además, y yo coincido con Mujica, él dice, la peor hipótesis es la guerra, ¿no? La guerra civil, es decir, que quiere decir muertos, muchos. Y yo agregaría una segunda hipótesis muy negativa, que es la intervención militar, que creo no es ninguna fantasía en la medida que se ha dicho por parte del presidente de Estados Unidos. No descarto ninguna hipótesis. Entonces, me parece que son dos cosas que hay que evitar de cualquier manera. Y por eso, teniendo además aquí gente propiamente Venezuela, creo que no es una fantasía pensar en, al contrario, tiene que ser concreto esta idea de la autodeterminación de los pueblos. Este tema lo tienen que resolver las y los venezolanos. Y en el peor de los casos, con un acompañamiento internacional, y es muy importante ese matiz que dice Mujica, dice Naciones Unidas, lo dice cualquier organismo. No, claro. Él lo hace muy a propósito. Y por cierto, da un paso más, y yo creo que es muy importante. Bueno, logra otro milagro, que es generar consenso en Uruguay. Es decir, la oposición y el gobierno terminan diciendo, sí, hay que tratar de que Uruguay contribuya en una lógica en donde fue determinante la llamada de la comisaria de Relaciones Internacionales Europea, diciendo, Europa no logra tener un consenso interno, necesitamos otra estrategia que no sea reconocer a unos u a otros. La comisaria dice, Europa no lo logra ni lo va a lograr. Ni lo va a lograr. O sea, necesitamos un plan C que permita una lógica en donde la salida tenga una gobernabilidad, que yo insisto mucho, no es solo en relación a la crisis política, es para el día después. Porque la comunidad internacional es muy hipócrita en estas cosas, ¿no? Se involucra en un momento y luego se va. Ya pasó en Siria, pasó en Haití. Entonces, el problema va a ser cómo se reconstruye un país. Entonces, lo que hay que resolver no es solo una salida puntual, sino luego una gobernabilidad política para que luego haya una reconstrucción económica. Entonces, eso no es algo de corto plazo. Entonces, va a haber que dar garantías para una estabilidad de una salida. Yo siempre digo, de un pacto. Esto tiene que terminar con un pacto, guste o no guste. Y ese pacto implica una negociación, implica garantías, implica luego una hoja de ruta. Ahí es donde es importante el acompañamiento de la comunidad internacional. Pero no para uno o dos días, sino para después. Y aprovechando que tenemos una experta en relaciones internacionales, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto hace que estamos hablando de la crisis de Venezuela? Mucho. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ha escalado a una estatus internacional. Esta es la realidad. Porque si no, seguirían ahí. Y en todo caso, los vecinos mirando el tema, ¿no? Maduro hace años que lleva hablándole al presidente norteamericano. Y eso era como una suerte de letanía. Y que la venta del petróleo se iba funcionando como si nada. Ahí está, que se registraba como un dato más. El presidente del petróleo de Venezuela, Estados Unidos. Entonces, aquí el tema es que escaló a una dimensión que ya no puede parar. Y ahí es donde viene una parte muy compleja, que es el hecho de que empieza a ser de interés geopolítico. Y esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Porque la crisis seguía siendo dramática para las y los venezolanos. Y no pasaba nada. Entonces, lo nuevo es que adquirió una escala que ya no puede tener ahora la continuidad del estatus quo. Y esto es bueno, pero es peligroso. Es bueno en el sentido de que permite que algo ocurra. Pero es peligroso porque ¿quién lo resuelve? Y yo no voy a decir nunca que me parezca una buena noticia que Estados Unidos se interese por esto. Nunca es una buena noticia. Porque obviamente no es que a Trump le interese las y los venezolanos. Porque en general, con su idea de America First, no le interesa nada que no sea de su asunto interno. Bueno, lo mismo pasa con Rusia y China. Para nombrar hoy la lógica con la que se vuelva a polarizar esto. Y no precisamos, otra vez, una crisis de los misiles como en Cuba. Que ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos le interesaba Cuba. Lo que le interesaba era la Guerra Fría y cómo la correlación de fuerzas en ese momento se laudaba. De hecho, tan es así que la Unión Soviética traiciona a Cuba y directamente negocia cómo se resuelve esa crisis. Bueno, que no podemos volver a tener un escenario similar. Y ahí queda la Unión Europea media en el medio. Que no consigue, no puede ni alinearse a una lógica de la Unión Soviética y de Rusia, ni tampoco quiere alinearse a la lógica de Trump. Entonces necesita alguna interpretación intermedia y aparece la fórmula de Uruguay y de México muy complicada de que sea posible. Estamos hablando de lo más difícil, que es que haya diálogo y que haya una salida negociada. Pero es lo único que evitaría, repito, una intervención externa y una guerra civil. Entonces, hay que ver si esto es viable. Repito, es muy bueno que haya tenido el consenso, en primer lugar, del sistema político uruguayo. Y luego, la posibilidad de que una región que precisamente tiene valores democráticos, capacidad de una visión multilateral y no la lógica que hoy está la China y Rusia versus Estados Unidos, que es la ley de la selva. Por eso es muy importante el papel de Naciones Unidas, ya no de la OEA, de Naciones Unidas. ¿Y qué papel o qué peso le da al Vaticano en esto? Puede ser otro actor relevante. Siempre y cuando no empecemos a tirarle piedras, ¿no? Aparece el Puma Rodríguez. Alguien me va a decir, ¿qué importa? Perdón, importa mucho la opinión de referentes de la sociedad que dijo una cosa, una bestialidad, ¿no? El Papa es muy zurdo, entonces no vale su opinión. ¿Quién dijo? El Puma José Luis Rodríguez. ¿El cantante? El cantante. Ah. Pero, claro, yo no quiero ser... A ver, los medios son muy importantes en todo esto, ¿eh? Influyen muchísimo más a veces que las instituciones. Entonces, opiniones de ese estilo que agregan otra cosa que es muy importante. En Venezuela hay que empezar a discutir también, y la comunidad internacional, ¿hacia dónde va Venezuela? Porque una cosa es la solución y otra cosa es el destino. Ahora, él dice una cosa muy interesante, es el primero que aplica una sinceridad brutal y dice, lo que tiene que pasar además en Venezuela, y por eso critica al Papa, es que tiene que haber una reforma laboral como en Brasil, como la de Bolsonaro, dice, para que se bajen los salarios, se achique el costo, y las empresas puedan funcionar. Perfecto, yo se lo respeto, es una opinión. Porque ahí viene lo del día después. No es cualquier proyecto el que tiene que seguir en Venezuela. La gente tiene que ser capaz en una elección de definir un proyecto de país, porque después empiezan los intereses a primar. Entonces, no es cualquier cosa que uno tiene que discutir como gobierno. Ahí tiene un gran problema la oposición, que está muy dividida, que nunca ha tenido que discutir hasta ahora, salvo sacar a Maduro, qué va a hacer con el país. Entonces, no se trata solamente de una salida, se trata de una salida para qué, hacia dónde, y esto no es una cuestión menor. Claro, lo que está pasando ahora es tan dramático que cualquier cosa parece mejor. Pero cuidado con que esto termine siendo resuelto desde afuera. Porque los países que están interviniendo desde afuera tienen intereses, intereses geopolíticos y intereses económicos. Y como mínimo esto tendría que ser resuelto por los y las venezolanos y ojalá con apoyo de la región. para no dejar que se defina desde afuera, desde sectores con mucho poder económico y político y militar. Lo que pasa es para llegar a esa etapa, obviamente que estamos todos de acuerdo, pero para llegar a esa etapa en la cual la gente va a decir, no, yo opto por este modelo, yo prefiero este otro, hay que reconstruir las instituciones del Estado de Derecho. Es decir, no hay sistema de justicia independiente, no hablemos de las fuerzas armadas y la policía. Y para eso hay que sacar a... Lo primero que tiene que ocurrir es que Maduro y Diosdado Cabello por lo menos se vayan del poder porque con ellos ahí no va a haber nada. Es la condición indispensable y yo digo no suficiente. No suficiente. Porque si no, luego lo que tenemos es el olvido de ese país. Sí, como ha pasado en otros casos. Como ha pasado en otros casos, entonces la comunidad internacional interviene con intereses. Sí, pero eso desde la perspectiva de los que tienen intereses. Por eso la ONU no es clave. Igualmente yo creo que hay que tener algo en consideración que es muy importante, que es lo que sucedió en Venezuela el 10 de enero cuando se juramentó, se autojuramentó a Nicolás Maduro. Eso fue una consolidación de un golpe de Estado que comenzó en el año 2017. Lo que dio Nicolás Maduro fue un golpe de Estado para establecer aún más el régimen de facto que ya venía funcionando desde el año 2017 cuando se disolvió el Parlamento y se pasaron todas las atribuciones del Parlamento hacia el presidente con poderes habilitantes y con situaciones de emergencia ficticias y además también las tomó el Tribunal Supremo de Justicia que además fue elegido de manera ilegítima. A mi consideración... O sea, fue designado en las últimas horas del Parlamento anterior que tenía mayoría chavista. Claro, que de hecho ni siquiera tenía que haber sido designado en ese momento porque a quien le correspondía designar el Tribunal Supremo de Justicia era a la Asamblea que iba a tomar el mandato el año siguiente. Ahora, una de las cuestiones importantes es cierto, hay que tener un plan de gobierno, hay que ver qué se va a hacer después y creo que eso es algo que la oposición venezolana ha tenido tiempo de pensar y ha tenido tiempo de planificar y por eso es que están actuando de la manera que están actuando en este momento. Una cuestión fundamental y creo que se está pasando por alto en este momento acá en esta mesa es la ayuda humanitaria. En Venezuela, más del 87% de la población, hoy lo dijo Carlos Becchio en una entrevista que estaba haciendo junto al secretario general de la OEA Almagro, hay 87% de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Gente que se está muriendo de hambre, niños que se mueren de desnutrición todos los días, gente para la diálisis, el Seguro Social dijo que quedaban cinco días hace dos, es decir, que quedan tres días de insumos de diálisis, van a morir miles de personas por eso. Y justamente lo que está buscando Juan Guaidó ahora, que de hecho se proclamó porque eso fue lo que le establecía la Constitución de Venezuela, que ante la ausencia de un presidente legítimo, dado que Nicolás Maduro no es un presidente legítimo, entonces tomaba las atribuciones el presidente del Parlamento, está comenzando a movilizar el tema de la ayuda humanitaria bajo sus atribuciones y además de eso lo que está haciendo todo el continente americano, porque no creo que sea solamente de las potencias, sino todo el continente americano, salvo algunas excepciones, es movilizar primero que nada la ayuda humanitaria que está moviendo el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Ante lo demás de los intereses de unos, los intereses de otros y tengo algo muy, por lo menos para mí es muy importante decir con respecto a la autodeterminación de los pueblos, yo creo en la autodeterminación de los pueblos, no creo en la autodeterminación de los tiranos y muchos de los países que hoy en día están apoyando a Nicolás Maduro están apoyando la autodeterminación de un tirano, no apoyan la voluntad del pueblo. El pueblo de Venezuela es ese que salió a las calles el 23 de enero a manifestar a favor de Juan Guaidó y que además metieron presas en un solo día 696 personas. Menores de edad, 100 mujeres han sido detenidas en los últimos cinco días de protesta. Intereses hay desde hace tiempo. Durante ese periodo de 2017 al presente el régimen de facto venezolano le concedió a Rusia y a China acciones en la parte petrolera y minera y además hasta hace poco Estados Unidos de América como usted bien decía seguía comprándole petróleo a Nicolás Maduro. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque Estados Unidos por lo menos al igual que la mayoría de los países de América Latina consideran que el gobierno de Venezuela es un peligro para la paz del continente porque hay presencia del Ejército de Liberación Nacional colombiano una organización terrorista hay presencia de Esbolá y hay presencia de un montón de organismos no, de grupos terroristas armados que pueden ser una fuerte ... Aldanis, tenemos que ir a la pausa pero para volver con Álvaro que se da una situación que te lo planteo como interrogante ¿quién va a competir en ese escenario que es el que imagina Mujica y el que, bueno, apoyan varios países? ¿Quién va a competir y en qué condiciones? No por la oposición que podrá ir junta o dividida pero que en todo caso ha estado sufriendo las consecuencias. ¿Cómo se va a reconfigurar el chavismo que no solo ha sido extraordinariamente popular en su momento sino que todavía conserva buena parte de la adición o una parte de la adición de la población pero que necesariamente va a tener que competir con otro liderazgo y ponerse en una nueva etapa diferente a la actual? Es clarísimo que no hay salida sin una elección. No, obviamente, claro. Y la elección tiene que ser de todo no solo del Parlamento. Entonces, va a tener que soltar el poder el régimen actual es así y eso va a tener que ser fruto de una negociación si no es una negociación con 6 millones de votos y con las Fuerzas Armadas todavía apoyando eso va a ser violencia. Es creíble. Entonces, hay que encontrar una salida negociada no hay otra forma. Pero es esperable que Maduro, Cabello y el resto del equipo larguen el poder para exponerse a unas elecciones la última de las cuales no le fue nada bien digo que votaron todos. Para eso es la presión internacional. Lo vemos después de la pausa.